Festejando el Día del Niño con mucha alegría, porque hay muchos chicos, muchos vecinos y vecinos también de barrios, de todos los barrios. Bueno, y con la colaboración de distintas filiales de Newells Old Boys en este caso. Sí, así es, sí, sí, así es. Con la filial de Lucas Bernardi de acá de Villa Constitución y la filial de General Lagos, que está como presidente de Villa Constitución, Cristian Molatti, que fuimos siempre vecinos con Cristian, así que estará vuelta en mi casa. Bueno, ¿y cómo surge la idea de esto de festejar el Día del Niño en conjunto? El conjunto, nosotros estamos organizando el Día del Niño y se acercó la filial de Newells de acá de Villa Constitución, Cristian Molatti, y hubo, ya hubo, y entonces conversando con nosotros y si queremos festejar el Día del Niño no tenemos lugar, y si podemos sumarlo a ustedes, sí, por supuesto que sí, para nosotros es una alegría, y es una alegría tenerle a esta gente tan buena, ¿no? Bueno, ¿y el día que acompaña? El día no acompaña, por supuesto que sí, sí, por supuesto. Bueno, Eva, ¿y cómo está el barrio hoy por hoy? Mira, el barrio, la verdad que está muy bien, muy bien, muy bien. Estamos con muchos sacrificios, después de 40 años tenemos vereda acá en la plaza, el salón vecinal, estamos haciendo desagüe Patricia Argentina hacia el canal aliviador, porque siempre se inundaba la gente, y bueno, y vamos por mucho más, muchas cosas más tenemos que hacer. Bueno, ¿qué les estaría haciendo falta? ¿A nosotros? ¿Qué les estaría haciendo falta? Bueno, hacer algo... Terminar la vereda. Terminar la vereda, sí, pero creo que ya en 15 días se termina la vereda, y vamos a... Creo que en octubre, si todo va bien y nos acompañan, porque los vecinos, ya fue una idea de los vecinos, queremos festejar los 40 años del barrio. Y bueno, si los vecinos nos ayudan y la vecinal en la escuela, nos prestan la escuela, y vamos a hacer una fiesta muy grande, si Dios quiere. Está en proyecto, ¿viste? Pero vamos, creo que sí, estamos trabajando, sí. Bueno, por último, una evaluación de este festejo del Día del Niño. No, muy bueno, un éxito, muy bueno, buenísimo, un éxito, y la verdad que estoy, me siento muy feliz, muy feliz. Y acompañando, ayudando acá a la gente, viendo cómo es todo, ya que nosotros la semana que viene también organizamos algo, y acompañando, aparte salió un día bárbaro, espectacular, y ayudando acá para los chicos, todo para los chicos. ¿Están trabajando también con la filial Lucas Bernardi y con Cristian Bolatti? En realidad, sí, claro, con Cristian Bolatti. Somos las filiales unidas de la Ruta 21. Arranca en Galvez, Alvear, Pueblo Ester, Lagos, Arroyo, Figuera, y termina Cambilla. Y estamos haciendo para hacer una Ruta 21 que sea toda leprosa, toda leprosa. Y queremos contagiar a estos chicos. Bueno, y también son de hacer este tipo de actividades, ¿no? Sí, sí, últimamente arrancamos a hacer esto, porque creo que es lo más lindo, hacer cosas para los chicos, me parece que es lo mejor que tenemos, darle a los chicos cosas. Bueno, ¿y qué otros proyectos tienen en mente de acá a fin de año? De acá a fin de año, y bueno, nosotros festejar en cada pueblo del Día del Niño, terminar festejando. Después tenemos las cenas de aniversario de las filiales. También es todo benéfico, porque todo lo que se junta, nosotros, por ejemplo, se lo donamos todo al Gotolengo. Estuvimos ganándole todo al Gotolengo, los otros chicos de otro lado, a otras organizaciones. Y es siempre así. Así que a fin de año estamos pensando en eso, juntar plata para las demás instituciones que lo necesitan, más que nada.